Fordo Falcon, el clásico argentino Todo fierrero, pecho peludo y con unos buenos años de experiencia en lo primero que se fija a la hora de comprar un Falcon es en el DNI del auto, o sea, en la famosa chapa Vin Si no tenés pelos en el pecho como yo y recién estás empezando en esto de los fierros este video te viene como anillo al dedo Antes de comenzar este video quisiera agradecer a las personas que apoyan a este canal Max Lubri Service, el mejor Lubri Centro de Neuquén a Music Car City, a herramientas Dow en Pagio y Crossmaster y a Ferretería Miosi Empecemos Como dije hace un rato, el DNI de los autos se llama chapa Vin que significa Número de Identificación Vehicular Esta contiene información importante sobre cada modelo de Ford Falcon Sus caracteres alfanuméricos brindan información sobre el país de origen, año y mes de fabricación Número de unidad, color exterior, diferencial, caja, dirección, motor y color de tapizado Estos datos son importantes para las personas que están restaurando un Falcon y quieren respetar todos los aspectos tal como salieron de fábrica En el caso de todos los modelos del Falcon, la chapa Vin se encuentra en el perfil de la puerta del conductor Existen varias chapas de identificación de acuerdo a los modelos y años A continuación se encuentran todos los modelos de chapa Vin según el año de fabricación Acá te voy a dejar la información y significado de cada chapa Vin ordenadas por año de fabricación Voy a pasar las imágenes de forma algo rápida para que el video no se haga tan largo Así que si querés ver la chapa Vin del año de tu Falcon Solo tenés que poner pausa en el video y sobre todo suscribirte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También te dejo otro dato Existe una página en internet muy famosa entre todos los Falconeros llamada todofalcon.com.ar que te la voy a dejar en los comentarios En esa página vas a encontrar toda la información acerca de la chapa Vin de tu auto que siendo sincero prácticamente puedes llegar a conocer cada detalle de cómo fue fabricado tu clásico Esta página no sé cuánto va a durar o por cuánto tiempo más estará disponible Por eso es que hago este video también respaldando toda la información de la chapa Vin que está en esa página Una nota de color acerca de los Sprint Ya que no existe una chapa Vin especial de estos Falcon En el título original de la propiedad los modelos Falcon Sprint figuran como Futura Esto se debe a que el Sprint usa la misma carrocería que el Futura En el registro del automotor desde el año 1965 Esa carrocería pertenece al modelo Futura Es por eso que al usar la misma carrocería figuran como ese Falcon Espero que te haya gustado y servido este corto video Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima ¡Chao!